Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Cosa Valente y bienvenidos a mi canal Travel Alone Pero en esta oportunidad no voy a hacer Travel Alone, sino Cook Alone Bueno gente, quiero que sepan que esta oportunidad no es una de viajes, pero el tema de el yerno Conocen ustedes, no quiero adicionarlo, ¿ok? Quiero que conozcan otro tema de mi vida Yo en sí soy chef profesional, expertos en pescados y mariscos En esta oportunidad voy a mostrarles y voy a enseñarles la leche de tigre en tres variedades, ¿ok? La leche tradicional, el pasta de ají amarillo y la pasta de rocoto como resultado va a ser unos térmicos y deliciosa leche de tigre que pueden preparar en su casa Fácil y sencillo, la gente de Latinoamérica también tenemos todos los ingredientes Así que vamos con esta Bueno muchachos, ahora sí voy a enseñar la pasta de rocoto Ya para esto vamos a poner la tabla, pero para que la tabla no se mueva Siempre un trapo húmedo, ¿ok? Lo voy a hacer para que esté firme dire Vamos a agarrar el rocoto, ya de la pasta de rocoto Vamos a cortarlo Y vamos a reservarlo acá Para el pasta de rocoto siempre se utiliza la pulpa Ok, vamos a sacarlo la pulpa Vamos a enseñar este de acá Ya que quede solamente la pulpa Vamos a quitarle todas las venas Ya, y esto acá se utiliza para el rocoto de la casa Ok, lo vamos a ver otra vez Este, sacamos la vena Sacamos la vena con cuidado Ya, al ras Es de la pulpa Es de la pulpa de la pasta de rocoto Acá lo reservamos Es el mismo ¿Veis? Otra vez te voy a enseñar Sacamos toda la avena La pasta de rocoto De encima Y nos quedamos con la pulpa Solamente la pulpa para la pasta de rocoto ¿Veis? Y para esto vamos a agarrar también Una mitad solamente de cebolla Ok La mitad de cebolla Sacamos solamente esta de acá Ok, las dos Y cortamos Un cuadro de lápiz Reservamos Y unos dientes de ajos Ok Y ahora Contamos esto de acá Con los dientes de ajos Ok Entonces reservamos para la pasta de rocoto Y para hacer la pasta de ají amarillo Ok Vamos a cortar el ají amarillo Acá Y acá Ok Vamos a quitarle Vamos a quitarle la agueta Y lo vamos a limpiar Para ello necesitamos una cuchara Te quitas toda 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 La agueta Ya para quitar el picor Ahora esto La reservamos Y picamos De la otra mitad Que nos sobra Hace 2, 3 horas Lo reservamos Este es un poco de aco Ahí está Ok Vamos a hacer Unas 3 Aproximadamente 3 Ají amarillos Para lo que es la pasta Una vez que tengamos El ají amarillo Lo vamos a lavar Ok Pero lavar Vamos a achacarlo Con Con la Con la cuchara fuerte Para quitarle Todo el amargor Ya Todo el picante Para quitarle todo lo picante Y de ahí reservarlo Y juntarlo todo Ya Y a freír Y echamos la preparación Del ají amarillo ¿Veis? Los dos un poco Y que se sopillan Más lo menos Unos Bien Unos dos Seguimos con la pasta De rocotubo Ok Por eso Hacemos Lo mismo procedimiento ¿Veis? Lo mismo procedimiento Ahora vamos a enseñar La base de la leche De tigre Ya La base para cebichera Ya Con esto Lo tenemos Este es el apio Un apio Ya Un pedacito de kiyo Una cebolla blanca La cebolla blanca Unos cuantos dientes de ajo Unos cuantos dientes de ajo Y ramas de pulantro ¿Cómo vas a hacer Las ramas de pulantro? Es un pulantro Que tú de repente Solamente las hojas Nomás cortas Ya Y esto lo botas a la basura Pues no Esto lo vas a reservar Es un pulantro siguiente Que te voy a enseñar Ok Vamos a ver Para ello Vamos a cortar El apio Vamos a eso ya Andarar por acá Ya O también te voy a enseñar Otro secreto ¿Sí? El apio Lo vas a quitar Las ramas Vamos a quitar Las venas El apio Ok Estas venas de apio Vamos a reservar Acá Ok De ahí Voy a decirle Que otra cosa Se puede utilizar Ya Vamos a quitar Todas las venas De este apio Vamos a sacar Reservarro Las venas Y las hojas A ver Perdón Ya Porque normalmente De repente Cuando corta en grueso No licúa muy bien Ok Vamos a cortarlo De un solo tamaño Todo Vamos a cortarlo De un solo tamaño Ok Vamos a Lo cortamos Lo cortamos de acá Ya Cuando el bindes De ajo La cebolla blanca ¿Por qué cebolla blanca? Porque la cebolla blanca No amarga mucho Ok Solamente a la mitad Vamos a lo que usamos Ya Lo sacamos Esto de acá Esto va a ser nuestra salsa Y un pedacito de guion Y otro secreto ¿Cómo puedes pelar el guion? Con una cuchara Ok Porque al menos Pues tú pelas con el cuchillo Sacas más carne Pero con la cuchara Es más fácil Y no agotas mucha carne Ok Es un pequeño secreto Que quiero compartirlo con ustedes ¿Ves? Es mucho más fácil Mucho más sencillo Con una cuchara ¿Ya ves? Y rápido Ok También lo vamos a aplicar Un poco de gas Y lo vamos a Esta base Lo vamos a lavar Ok Y lo vamos a licuar Esto lo vamos a licuar Con un poco de chilcano ¿Y cómo hacer el chilcano? ¿Se acuerdan? Cuando yo saqué Esta vena de acá Pues van a reservarlo Y van a hacerlo Para el chilcano Ok Estas hojas también Son esenciales ¿Ya? Esto va a ser para el chilcano Cuando vayan a comprar pescado Siempre digan al vendedor Que le regalen una cabeza pescado O espinazo ¿Ok? Y para ello también Voy a agarrar de acá Este Quion ¿Ya? No lo van a cortar ¿Sabes qué lo van a hacer? Lo van a chancar ¿Para qué chancar? Para que suelte Todo su aroma Y todo su fragante Ok Vamos a agarrar Y esta cebolla también Ya Vamos a cortar la mitad Y vamos a ponerlo Para el chilcano Así que vamos a hacerle nuestro chilcano Y vamos a lavarlo Y licuarlo con un poco del chilcano ¿Ok? Así que no vamos a tropecer Bueno gente Ahora vamos a hacer lo que es el pescado ¿Ya? Para eso Voy a utilizar este pescado Voy a enseñarles en qué momento Voy a feritearlo ¿Ya? Pero vamos a quitarle Todos los pescados Tienen un poco de nervio Ya Vamos a quitarle el nervio La carne del nervio ¿Ya? Y les voy a enseñar Para qué me va a servir esto ¿Ok? Vamos a reservar esto de acá Pero antes de eso Vamos a quitarle el lo negrito Toda la parte Para que quede Una rica y deliciosa pulpa Y ahora vamos a hacer esto de acá Vamos a reservar ¿Ok? El nervio Este nervio de acá Lo vamos a reservar Y vamos a licuar Vamos a licuar ¿Ya? Este Con un poco de chilcano El chilcano Lo cuelan Y lo refrigeran Para que esté frío Y para que en el momento De que tomen la leche tigre Sientan Fresco ¿Ok? Esto acá lo vamos a licuar Con un poco de chilcano Para hacer una pasta de pescado ¿Ok? El corte El corte para leche tigre Es similar Tipo al ceviche Pero un poquito más Chiquito ¿Ok? Vamos a Ponerse de acá Vamos a sacar tipo Filetes ¿Ya? Filetes Corte Mariposa ¿Ya? Así Y vamos a cortarlo Lo más chico Que se pueda ¿Ok? Vamos acá Y lo vamos a cortar Lo más chico Y lo vamos a cortar Lo más chico Y vamos a cortar Así Sesgadito ¿Ya? Para que penetre El limón Y sea Más rápido De digerir ¿Ok? Así Y vamos a reservar En este La leche tigre en común Siempre tiene que ser frío ¿Ya? Para sentir ese Ese fresco Broma De la ceviche ¿Ok? Vamos a reservarlo Este de acá Y venimos Ya para preparar El rico leche de tigre De tres variedades Que vamos a hacer El día de hoy Así que vamos a Víjense Y ahora sí Estamos listos Para preparar La leche tigre Esta es la preparación Que les dije De la pasta de rojoto La pasta de ají amarillo El chilcano helado ¿Ok? Ya El Este es lo que es El apio La cebolla blanca ¿Ya? Esta es la pasta Para hacer también El ceviche El ceviche leche tigre Esta es la pasta Para hacer La leche tigre Y Lo que había mencionado El pescado La avena del pescado Lo licuas con el chilcano Y sale Esta pasta Para hacer Una rica leche de tigre ¿Ok? El sal Y un poquito De glutamato de sodio ¿Ok? Ahora vamos Con la preparación Vamos Este de acá Echamos un poco Más De pescado ¿Ok? Le añadimos Sal Sal Un toque Solamente Un toque De glutamato De sodio Ya Le añadimos Un poco También De culantro Con el limo ¿Ya? Acá Ya preparamos Le echamos Exactamente Unos cuatro limones Como son mitades Son ocho mitades De limones Ok Uno Dos Tres Y ocho Y ocho Una vez lo mueves Lo mueves Lo mueves Lo mueves Y limo Bueno Las personas Que me ven De latinoamérica Este es Cilandro ¿Ok? Ya lo dejamos Un poquito Encurtir Y Le vamos a añadir Ya La salsa De leche De la leche De tigre De que tiene Apio Cebolla Blanca Ajos Quión Y ramas De culano Ok La tenemos Acá Ya Y le agarramos La pasta De pescado Ok Y un poco De chilcado Recuerden Que la leche De tigre Tiene que estar Espesita Bien Concentrado Bien Concentrado Ok Le dejamos Un poco Ahí nomás Y tenemos Nuestra rica Leche de tigre Recibamos Un poco De sazón Y una mano Que ya está Acá Todo Concentrado Ahí hemos Un poco De rocoto El rocoto Se acuerdan De que De pasar Esta pasta De acá Dejamos Todo La avena Ya Lo licúan Con un poco De chilcano Todo licu En coche Ok Todo licu En coche Para que sepa Una Concentración Bien Que vamos A servir Ahora Hacemos Una copita De cabo Lo que tengan Ustedes Ya La cebolla Lo vamos a A cortar En Lo que es Pluma Ya O si no En juliana Le echamos Un poco De acá Cebolla Un poco De choclo Ok Y pasamos A servir Un poquito De acá Ya Que no se caiga Al nuevo Un poquito De acá Ahora A ver A ver A ponernos Un toque De camón Como se ve Hermoso Como se ve Divino La decoración Un poco De esto Y el ajílico Ok Y tenemos Nuestro gran Leche de tigre Este es La primera leche de tigre Ahora vamos Con la segunda leche de tigre Ya hicimos Ya el primer leche de tigre Ahora seguimos Con la segunda leche de tigre Y de pasta de ají amarillo Ok Es la misma procedimiento Ok Vamos a poner un poco De acá Vamos a sacar Y agarramos Un poco De De sal Y un poco De glutomato De sodio Más conocido Como Ayitomato Ya les he quedado Apagando Ya Así que quiero Mi parte Vamos a agarrar Ocho limones Ya Vamos a agarrar Ocho limones Y vamos a hacer Todo el procedimiento Ok Listo Vamos a sacar Agarramos un poco De culantro Un poco de ají limo Y agarramos El mismo procedimiento Que hicimos En el leche de tigre Primero Un poco De salsa Un poco De pasta De pescado Ok Ya Un poco De pasta De pescado Un poco De rocoto El que quede picante Ya a su gusto Y le echamos Y le echamos La pasta De ají amarillo Una cuchara Y media Aproximadamente Ok La segunda leche de tigre Vamos a servir De la misma forma Con otro Diferente copa Así que tiene También otra cosa Ok Vamos a agarrar Otra cosa De acá Y Pasamos A servir Y también Se me hace agua La boca Se me hace agua La boca La boquita La boquita Que rico La gastronomía Peruana Recuerde que estos ingredientes Hay en cualquier parte De latinoamérica Así que esa gente De Colombia De México Tengo bastantes Cuatro Por ahí Ok Me pueden ver Y pueden Hacer también Esto Deliciosa gastronomía Peruana En su casa Ok La misma presentación Y tenemos nuestra segunda Y deliciosa Leche de tigre En pasta Aquí abajo Gente Vamos a continuar Con el tercero Y último Leche de tigre En pasta De rocoto Ok El mismo procedimiento Ya saben Sal Ok Glutomato De sodio Más conocido Búlcola Ayuromoto Otra vez Ok Culantro Y aquí el mismo Culantro O cilantro Y las ocho Los ocho Mitades De limones Ok Ocho mitades Nomás Que equivalen A cuatro limones Enteros Si No se vayan a confundir Espero sus comentarios En este canal Si Le dan Like Se suscriben Para que Demuestren Mis artes Culinarios Ok Una vez Que ya Este Está todo Hago Le metemos Otro mismo Procedimiento Ok Ya La salsa Celechera La pasta De pescado Ok Ya Que esté Bien espeso Ya Que esté Bien concentrado Y Un poquito De chilcano Y añadimos Lo que es La pasta De roculto Lo combinamos Para que se vea un poquito más Rojito Ok Ya Y acá tenemos Y Otro ¿Por qué no? Un chop Un chop Chileno El mismo procedimiento Cebolla Por lo de choclo Ok Y vamos a comenzar a servir Vamos a comenzar a servir Siempre Un poco de piso Ok 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 Vamos a rellenar esto Agarramos los camotes De acá Y lo vamos a servir Y estos Y tenemos Nuestra Tercera Y última Leche de Tigre Y al final Tenemos Estas tres Riquísimas Leche de Tigre Gente Ya Ok Este chop De la pasta de rocoto De aquí amarillo Y la leche de tigre Adicional Ok Bueno gente Esto fue por hoy Por mientras ya no estamos Travel Alone Si no Cook Alone Ya No se pierde Suscribirse a mi canal Y darle click A la campanita En mis redes sociales Como JulioCosabalente Facebook Y en Instagram Como Travel7Alone Así que nos vemos Aquí en otra Receta Chau Chau